Hola Notalkers, bienvenidos a nuestro canal y a esta sección de básicos Android. En nuestro segundo vídeo dedicado a los simuladores o las diferentes maneras de poder ejecutar Android en nuestros PCs, vamos a tratar de un emulador que es bastante completo y sobre todo os va a poder exprimir al máximo las funcionalidades de vuestro PC. Nos referimos al Remix OS. En nuestro primer vídeo hablamos de BlueStack, un emulador que va a ejecutar una emulación de Android pero sobre la capa de nuestro propio Windows. Vamos a poder interactuar con nuestro Windows, vamos a poder arrastrar archivos, mp3, fotografías dentro del emulador y viceversa. Eso nos trae muchas ventajas pero también la desventaja de al ser un emulador, bueno pues está consumiendo recursos de nuestro propio PC y no va a rendir todo lo que debería. En este caso con Remix OS lo que estamos arrancando es una máquina totalmente dedicada al emulador en sí, ¿vale? Está basado en la arquitectura x86 y podemos ejecutarlo de dos maneras. En el vídeo de hoy vamos a hablar de la versión que podríamos instalar en una llave USB que es la que nosotros vamos a probar, aunque también lo podríamos instalar en el disco duro y bueno pues al arrancar el ordenador, seleccionar la partición desde la que queremos que arranque y que se nos ejecute. La otra opción que hablaremos o de la que trataremos en el tercer vídeo será ejecutando ese mismo emulador pero dentro de una máquina virtual, ¿vale? Eso también, bueno pues nos va a quitar unos pocos recursos de nuestro PC pero a cambio, bueno pues vamos a tener una emulación también completa dentro de lo que es un entorno virtual. De todas formas, como he dicho en este primer vídeo vamos a hablar de Remix OS ejecutándose de manera nativa en nuestro PC. Lo vamos a instalar en una llave USB y vamos a arrancar el ordenador desde esta llave, así que comenzamos. Bueno pues comenzamos con esta segunda parte, con este segundo tutorial de cómo instalar o ejecutar Android en nuestros PCs. Como hemos dicho en la introducción, en este segundo vídeo vamos a tratar de la versión de Remix OS para PC. Concretamente lo vamos a instalar en una llave USB, ¿vale? Como esta que tenemos aquí, aunque tendríamos la posibilidad también de instalarlo en el disco duro y bueno pues cuando arranquemos el ordenador que nos pregunte si queremos arrancar con nuestra versión actual de sistema operativo o bien si queremos que nos arranque con la versión de Remix OS, ¿vale? Lo único recomendado es que si vais a utilizar una llave USB para hacer la instalación, bueno pues que procuréis utilizar una, por ejemplo, como la que yo tengo, yo tengo una Philips que tiene además salida micro USB, esto no os haría falta, esto solamente, bueno pues si la queréis pinchar en vuestro smartphone, pero sobre todo lo que interesa es que sea una llave USB que tenga una alta tasa de transferencia y también de grabación, ¿vale? De las que tienen pues 20 MB por segundo, una cosa así, esta es USB de tipo 3 y es de 8 GB, con este tamaño tenemos más que suficiente. Así que nada, bueno pues estamos aquí en la página de Remix OS para PC, os dejaré el enlace en la zona de la descripción del vídeo para que directamente os la descarguéis, ¿vale? Cuando vamos a la zona de download, bueno pues nos aparecen varias opciones, tenemos una opción de descargarnos la versión de 32 bits, tanto desde el enlace a Torrent o bien a algún mirror de download o bien también la versión de 64 bits que además está pensada también para ordenadores con BIOS de tipo UEFI, ¿vale? La versión de 32 bits pues sería para BIOS un poquito más antiguas que son de tipo Legacy como se suele decir y bueno pues sería como se ve aquí versión de 32 bits. Una vez nos descargamos la aplicación ya sea mediante Torrent o mediante un enlace a uno de los servidores espejo de descarga, bueno pues nos descarga un archivo, yo lo tengo aquí en el escritorio que es este, un fichero zip y una vez lo descomprimimos, bueno pues nos queda una carpeta en la que encontramos cuatro archivos. Por un lado tenemos esta que es, bueno pues un pequeño, una pequeña guía de cómo instalarlo ya sea en versión para disco duro o bien para una llave USB, cómo instalarlo y cómo arrancaría, bueno tenemos un pequeño fichero de control MD5 para saber que el fichero no ha sido modificado desde que lo liberó su creador. Encontramos también un fichero que es realmente la imagen de disco que son 1,26 gigas aproximadamente que es donde está todo el sistema operativo y luego tenemos un pequeño fichero ejecutable que es la herramienta que nos va a ayudar a grabarla o bien en el disco duro o bien en la llave USB. Así que lo que vamos a hacer, ejecutamos la versión, el ejecutable, ¿vale? El Requisition Source for PC, Installation Tool, bueno primero lo que hacemos es introducimos la llave USB en el PC para que nos la reconozca, ¿vale? Ya me la ha reconocido como unidad F, como estáis viendo, y arrancamos la utilidad. Bueno, le damos permisos, la podéis ejecutar también como administrador y bueno pues nos sale, ups, a ver, nos sale un pequeño menú en el que nos dice, bueno pues que elijamos primero la versión ISO del fichero que queremos grabar, que queremos quemar, bueno pues buscamos el ficherito que hemos dicho, la ISO que hemos descargado en la misma carpeta, le damos a abrir, una vez ha hecho esto, bueno pues aquí nos dice que tipo de instalación queremos hacer, en la parte de abajo vale, tipo disco duro o bien unidad USB, nosotros seleccionamos unidad USB, en el caso de que tengáis un disco duro con dos particiones o bien tengáis dos discos duros en el ordenador, bueno pues podréis elegir esto para que en el arranque Windows os pregunte si queréis arrancar con dicho sistema operativo o bien con Remix OS, ¿vale? Hemos seleccionado unidad USB y como recordaréis nos la ha reconocido como unidad F, bueno pues aquí aparece como unidad F, como veis no tengo otra para elegir. Una vez hemos hecho esto le damos a aceptar, en este caso como yo ya he instalado Remix OS en esta llave USB, bueno pues me dice que lo ha detectado y que si seguimos con la instalación pues nos va a borrar todos los datos, bueno no hay ningún problema, le damos a Yes y a partir de aquí bueno pues va a empezar a estar todos los ficheros de la imagen ISO, los va a grabar en la llave USB y una vez finalice bueno pues nos dirá que si queremos reiniciar ya con el nuevo sistema operativo, está copiando todos los archivos, esta fase tarda poquito aunque luego el último fichero es un poquito más grande, una imagen ya más grande y ese bueno pues va a tardar unos cuantos minutos, un par de minutos, tres en realizar la grabación, ahora se queda al 99%, tarda un poquito, esperamos a que finalice y ahora continuamos. No os asustéis, he dado un ratito, pero bueno es que realmente está grabando un fichero de algo más de un giga y por eso ha tardado tanto, ya ha grabado todos los ficheros, ha creado también toda la parte de digamos el sector de arranque de la unidad USB, ¿vale? del bootloader y ahora mismo bueno pues ya dice que ha finalizado la instalación y que si queremos reiniciar, si le damos a salir pues saldríamos a nuestro sistema operativo de Windows y si le damos a reiniciar, bueno pues nos va a reiniciar el PC, le damos a dar a reiniciar, cierra Windows y comenzará el arranque del PC. Tenemos dos opciones, con la llave USB introducida ya una vez formateada y con el sistema operativo instalado para arrancar. Si tenemos un ordenador con BIOS en la que nos pregunta en el arranque qué tipo de arranque queremos, hay algunas unidades que pulsando F2, F4, F8, no sé qué tecla es en cada ordenador, bueno pues nos da un bootloader que podemos elegir desde qué unidad arrancar, bien desde el disco duro, bien desde el DVD si está instalado el CD-ROM o bien desde la llave USB, vale pues en ese tipo de ordenadores lo único que tenéis que hacer es pulsar esa tecla y elegir la unidad de arranque que queréis. En el caso de mi ordenador yo lo tengo en la BIOS, en la BIOS le he dicho que me arranque primero por orden desde el USB, luego desde las unidades removibles, en el caso de que tenga un CD-ROM externo y luego ya pasé al disco duro. Como primeramente me he detectado que tengo mi USB pinchado en su puerto, bueno pues directamente arrancado del USB. Ahora nos encontramos tres opciones en el menú de arranque, esto ya es el menú de arranque de la llave USB. Lo primero que tenemos es, podemos elegir el Resident Mode, esto nos permite que toda la información que una vez arranquemos el sistema operativo quede almacenada en la propia llave de memoria, es como si en nuestro teléfono creamos nuestras cuentas, agregamos nuestras aplicaciones y aunque apagamos y volvemos a hacer el teléfono toda esa información queda grabada. La segunda opción es la Guest Mode, en castellano, lo que nos dice es que no se va a salvar ninguna información en cada sesión. Esto significa que cada vez que apaguemos el ordenador y volvemos a arrancar de nuestra llave USB, es como si hubiésemos hecho un reinicio con los datos de fábrica del dispositivo. Y bueno, pues la tercera opción está Verbose Mode o Verbose Mode en castellano, lo que hace es que guarda unos ficheros de log para, bueno, testeo por parte de los desarrolladores. ¿Vale? Nosotros como queremos que sí nos guarden la información, porque vamos a crear nuestra, vamos a dar de alta nuestra cuenta de Google y vamos a instalar nuestras aplicaciones, elegimos la primera opción, le damos a Enter y a partir de aquí, bueno, pues comienza el arranque, arranca como cualquier Linux, porque en definitiva Android tiene un carnet Linux por debajo, bueno, nos detecta toda la información y bueno, pues también nos dice que es una versión de Android con arquitectura, bueno, x86 de 64 bits. A partir de aquí está arrancando, como estáis viendo, este es el logo del inicio, en el primer arranque os va a tardar aproximadamente 4 o 5 minutos, es normal, no os preocupéis, pero luego en los siguientes arranques tranquilos porque ya arranca mucho más rápido, tened en cuenta que ahora que tiene que inicializar todo el sistema operativo y todas las variables, o sea que puede tardar más de lo habituado. Bueno, una cosa, antes de que acabe de arrancar, deciros que estoy grabando el vídeo con la cámara directamente sobre la pantalla del ordenador porque como estamos arrancando directamente con el sistema operativo desde la llave USB, no tengo posibilidades de capturar la pantalla. En el primer vídeo cuando hablamos de BlueStack, como es una aplicación que se ejecuta sobre Windows, pues sí tenía posibilidades del propio Windows de capturar la pantalla. Pero en este caso no tengo esa posibilidad y bueno, pues aunque pierdo un poquito calidad, pero por lo menos puedo grabar la pantalla directamente con la cámara de vídeo. No debe quedar ya mucho. También deciros que al igual que la unidad USB influye en la velocidad que tenga de lectura y escritura, también influye un poquito la velocidad de nuestro ordenador, ¿vale? Si tenemos un ordenador con un par de cores o, bueno, pues eso, un Core i3, un Core i5, bueno, pues mejor que mejor porque eso va a hacer que sobre todo funcione de una manera más fluida y no se nos ralentice tanto. Bueno, pues parece que ya está arrancando. Empiezo a dibujar la pantalla. Aquí tenéis el icono de nuestro ratón, ¿vale? Ya tenemos el puntero por la pantalla. Aquí aparece, quiero dibujarse una pequeña barra de tareas, pero bueno, todavía tiene que dibujarse todo el escritorio. Bueno, como os he dicho, el primer arranque es el que más tala, luego la verdad es que va bastante más fluido. Bueno, pues ya tenemos aquí la primera pantalla, nos da la bienvenida. Aquí elegimos el idioma, realmente es el idioma de inicio, ¿vale? Luego podemos elegir el castellano sin ningún problema, al igual que podemos hacer en cualquier otro Android. Le damos a inglés, aceptamos la licencia. Aquí nos pregunta por la Wi-Fi si queremos utilizarla. Si quisiéramos, podríamos saltarnos esta pantalla, pero bueno, como quiero instalar una cuenta, dar de alta una cuenta de Google y instalar aplicaciones, pues le vamos a dar a una Wi-Fi. Ponemos el password y conectamos. Ha salvado. A ver si ahora se conecta la Wi-Fi. Efectivamente, ya ha cogido la IP. Y pasamos a la siguiente pantalla. Aquí nos da información sobre diferentes aplicaciones que podemos descargar directamente de la nube de Android, uy, de Android, de RemixOS, ¿vale? En vez de irnos a Google Play, bueno, pues podríamos descargarnos ciertas aplicaciones en la propia instalación del sistema operativo. Así que le damos a continuar y nos dice, bueno, pues aplicaciones más populares. Por efecto vienen estas, estas dos vienen marcadas, War Dragons y Wise Shopping. Las desmarcamos, no me interesan. Y voy a marcar, por ejemplo, Televisión Española, Wallapop, LinkedIn y, bueno, pues estas en principio, ¿vale? Le damos a siguiente. Unas utilidades, bueno, pues desmarcamos estas que no me interesan y de aquí, pues mira, por ejemplo, tenemos Skype, pero bueno, no lo voy a coger. Le doy a siguiente. Aquí en entretenimiento, desmarcamos estas y, por ejemplo, pues mira, vamos a coger Netflix y Spotify. Gran Hermano Vivo Oficial Nada. Tenemos a ZAM para descubrir canciones, bueno, pues estas dos, ¿vale? Bien, te metes ULC para Android. Le damos a siguiente. Aquí nos dice las que hemos elegido, ¿vale? Estas seis aplicaciones, el Battery Saver este, tampoco la he quedado. Fuera. Y, bueno, pues por efecto vamos a instalar estas cinco en el primer arranque de RemixOS. Le damos a instalar. Y, bueno, pues le vamos a finalizar. Aquí nos dice que si queremos activar los servicios de Google Play con nuestro RemixOS, os interesa, sobre todo si queréis utilizar Google Play, ¿vale? Vamos a darle a siguiente. Tenemos marcada la opción. Y nos dice que ha finalizado la instalación de inicio, ¿vale? Nos aparece un escritorio, como si fuera el de cualquier otro Windows o cualquier otro Linux. Tenemos ciertos iconos en la pantalla. Tenemos una barra de tareas en la parte inferior. Y a la izquierda pone un botón que saca un menú que nos da todas las aplicaciones que vienen instaladas por defecto en nuestro RemixOS. A la derecha, en esta ventanita, tendríamos un iconito que nos permite poner el modo Standby en la aplicación, reiniciarla o apagarla, ¿vale? Con lo cual apagaríamos el equipo. En la barra de tareas, bueno, pues aparte de este menú tenemos el icono del triangulito que es volver atrás. Recordad que esto viene, y si no lo he dicho, os lo digo, esta última versión de RemixOS ya viene con Android 6, Marshmallow, ¿vale? Entonces, bueno, pues viene con el iconito de volver atrás y el iconito del Home. Y luego podemos, digamos, anclar aplicaciones en la barra de tareas como si fuera un inicio rápido. A la derecha, bueno, pues como cualquier otra barra de notificaciones, pues tenemos el acceso directo al volumen, al Bluetooth, a las notificaciones, al Wi-Fi, al estado de la batería, y a la fecha y la hora. Y a la derecha, bueno, pues otro pequeño menú que también nos va a dar acceso directamente a las unidades y conforme instalaremos las aplicaciones, pues también es la parte de las notificaciones, ¿vale? Realmente de cualquier Android, las podríamos borrar y desaparecen, ¿vale? Ya han desaparecido todas las notificaciones. Otra ventaja que nos encontramos aquí en RemixOS es que han optimizado el uso del ratón. Es como en cualquier Windows. La rueda del ratón nos hace scroll, hace arriba hacia abajo, como estáis viendo. Y además, bueno, pues el botón derecho nos va a permitir ciertas funcionalidades, dependiendo del contexto en el que se use, ¿vale? Pues crear nueva carpeta, alinear iconos, en los iconos de las aplicaciones, pues abrir, copiar, copiar, o sea, cortar, pegar, borrar, lo que queráis, ¿vale? Como veis ya se nos están instalando aplicaciones, tenemos la de LinkedIn, tenemos la de Netflix y la de Spotify porque se han instalado, como hemos dicho, al principio de la instalación. Tenemos un iconito aquí en la pantalla, como estáis viendo, que es el Play Activator, que esto lo que nos va a activar es lo que hemos dicho antes de darle así a los servicios de Google Play, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es instalar esta parte, ¿vale? Vamos a darle a aceptar y esto dice que nos va a activar los servicios de Google Play. Le vamos a dar que sí. Esto va a tardar unos minutos también, ¿o un minuto? Bueno, en este caso tardaba un poquito, la otra vez es que me tardó un poquito más, ¿vale? Y lo que me está diciendo es que por favor que reinicie el dispositivo para poder usar los servicios de Google Play, ¿vale? Así que lo que voy a hacer es darle a OK. Me voy aquí al menú, le doy al botoncito de aquí y le digo que reinicie nuestro Remix OS, ¿vale? Ahora veréis que se reinicia y este inicio va a ser mucho más rápido que el que tuvimos la primera vez. Y bueno, a ver si arranca, mientras va arrancando, bueno, deciros que tampoco me quiero alargar mucho en este vídeo porque quiero dejaros a vosotros que experimentéis y que lo probéis y que veáis que realmente funciona muy fluido, ¿vale? Vamos a seleccionar la primera acción como antes. Es una movilización perfecta, yo por lo menos en las pruebas que he hecho no me ha dado ningún problema, ¿vale? En las aplicaciones y los juegos que he probado y sobre todo la sensación que da es de tener realmente un ordenador con Android. En las emulaciones estas que hemos tenido a veces en nuestros smartphones, conectándolo a un teclado, un ratón o a través de los Android PCs estos, no es tan fluido y parece que no está tan optimizado para que nos dé la sensación de tener realmente un PC con Android. En este caso vais a encontrar que realmente apetece hasta trabajar con este sistema operativo. Yo de hecho en los viajes me lo voy a llevar para arrancarlo, por ejemplo, cuando está de viaje o en el tren o cosas así y poder acceder de manera rápida a aplicaciones que normalmente en el PC no me gusta como funcionan o por ejemplo, Wallapop o algunas aplicaciones que ya te digo, en PC no me gustan y en Android me resultan más útiles, ¿vale? Entonces, bueno, como veis ya ha arrancado muchísimo más rápido que la primera vez y ahora lo que haríamos es, por ejemplo, vamos a crear una cuenta de Google para que veáis que funcione sin ningún tipo de problema. Ya nos ha aparecido el icono del App Store, con eso lo hemos conseguido al activar antes los servicios. Entonces, vamos a irnos aquí, nos venimos a la configuración, ¿vale? De nuestro Remix OS, tenéis un icono aquí en la pantalla, damos a Settings, doble clic, tenemos opciones propias de Remix OS, opciones experimentales que podemos activar o desactivar a nuestro gusto, los típicos menús de configuración de Windows, usar, perdón, de Android, Wi-Fi, Ethernet, si vuestro dispositivo tiene tarjeta RJ45, podéis conectar el cable de red y os irá más rápido que por Wi-Fi, la parte de Bluetooth, el display, notificaciones y sonidos, aplicaciones instaladas, almacenamiento, memoria, Google, el lenguaje, podemos entrar aquí, seleccionar el idioma y en vez del inglés como teníamos antes, pues ahora seleccionamos el castellano. Vamos a coger el español, español España y a partir de aquí pues tenemos Android trabajando en castellano y luego también podemos seleccionar los diferentes teclados. Ubicación, seguridad, las cuentas de Google, copia de seguridad, fecha y hora, accesibilidad y por supuesto información del tablet, en este caso habla, pero bueno, del dispositivo. Como veis este es un portátil Samsung, modelo, detecta está el modelo, el 5301c3, la versión de Remix OS que es la 30207 y la versión de Android es 601, más malo, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es irnos a la cuenta de Google, la vamos a agregar, a ver, cuentas, aquí tenemos cuentas, el Wi-Fi no se me ha conectado, tengo que marcarlo que lo hago automáticamente, no me lo ha hecho, vale, a ver si me conecta el Wi-Fi, a ver si no me va a dar error al crear la cuenta, ya está accediendo el IP, vale, ya se ha conectado. Así que nos vamos a cuentas, añadir cuenta y en este caso pues vamos a la cuenta de Google. Cuenta de Google, nos pide información, escribimos la cuenta, vale, hemos iniciado sesión en nuestra cuenta de Google, está validando la información en los servidores de Google y a partir de este momento pues se comportará como cualquier tablet, como cualquier teléfono con Android y una cuenta de altavés, nos está preguntando si queremos hacer copia de seguridad de los datos, de las contraseñas del Wi-Fi en este dispositivo, vamos a dar a siguiente y bueno pues ya tenemos aquí agregada nuestra cuenta de Google. Podemos mover la ventana como estáis viendo sin ningún problema por toda ella, podemos minimizarla, maximizarla, la cerramos y a partir de aquí, bueno, pues podríamos acceder a otras aplicaciones. No me voy a alargar mucho en este vídeo porque ya os digo que quiero que vosotros probéis la experiencia de utilizar Remix OS, la verdad es que estoy seguro que os va a encantar, vale, yo solo quiero enseñaros que funciona, que la instalación es muy sencilla, muy fácil y no os va a dar ningún tipo de problema. Vamos a arrancar Netflix, vale, para que veáis que tal funciona. Como veis es como cualquier aplicación, de hecho, bueno, pues se puede poner la ventana. Ha detectado mi cuenta de Netflix automáticamente y está switcheando a ella. Aquí la tenemos, las diferentes perfiles que tengo en casa, somos cinco, pues tenemos cinco perfiles en Netflix, entro a mi perfil de Netflix y a partir de aquí pues me aparecerán mis, bueno, pues mis series favoritas, me pregunta si queremos aceptar notificaciones, pues vengan así. Y bueno, pues ya tenemos aquí nuestro escritorio de trabajo de Netflix. A partir de ahora, bueno, pues podríamos lanzar cualquier aplicación que queramos reproducir, por ejemplo, vamos a lanzar Interestelar, darle al Play y como veis empieza a reproducirse nuestra película. Además, podríamos seguir trabajando, podríamos entrar a Google Play, por ejemplo, y debería reproducirse, en este caso no me permite minimizar la ventana, sí, sí me permite minimizarla, vale, me permite minimizarla, pero bueno, aquí tenemos, aquí nos salimos de Google Play para que siga con nuestro Interestelar reproduciéndose. Ya está sonando y además, bueno, pues podríamos maximizar la ventana, si le damos al más, se nos pondría a pantalla completa. Que veis que funciona, vamos a lanzar la película, obviamente al principio, hasta que llena el buffer, pues se pixela un poquito, pero aquí lo tenéis. Y bueno, pues podríamos verlo en ventana, mientras podemos estar ejecutando algunas otras aplicaciones que, bueno, que en este caso sí nos permitan utilizarse en ventana, ¿vale? Espero que sepáis que es un entorno completamente multitarea y multiventana, que sobre todo eso es una opción muy más que interesante. ¿Quién dice esto? Pues también dice juegos, por ejemplo, vamos a ir también a la Play Store y vamos a instalarnos el jueguecillo este, que voy a recordar que se llama Ninja... Ninja... ¿Cómo se llama? El que ha sacado... Ninja Spinky, que es el que ha sacado el que ha sacado el famoso juego este tan adictivo del pajarito, ¿vale? Aquí le tenemos... Ninja Spinky Challenge, este es. Vamos a instalar, para que veáis que también podamos jugar a este juego y a otros juegos, también depende un poquito de las prestaciones de vuestro equipo, ¿vale? De vuestro ordenador, pero que sepáis que también vamos a poder instalar y ejecutar juegos, obviamente aplicaciones, todo lo que queráis. Vamos a instalarse... Está instalado, abrimos el juego. Vamos a salir de Google Play, ¿vale? Para que nos deje la ventana aquí activa... El propio juego, nos vamos de Google Play... Bueno... Aquí tenemos, ¿veis? El juego ha comenzado... Y mientras tanto... No lo he probado, pero... Podemos estar reproduciendo nuestra película... Y a la vez, pues podemos estar jugando... Bueno... Se para, la reproducción de la película se para... ¿Vale? Pero bueno... Como veis, tenemos varias ventanas trabajando... Podemos estar jugando... Probablemente podemos utilizar alguna aplicación de lectura en noticias... Por ejemplo, Twitter y la película si se podría estar reproduciendo, ¿vale? Pero bueno... Queríamos todos también la posibilidad de esto, ¿vale? Vamos a salir desde aquí... La minimizamos... Y por ejemplo, vamos a arrancar Twitter... A ver si funciona... Lo instalo y lo arranco... Bueno... Pues ya hemos instalado Twitter... Lo arrancamos... Tenemos la aplicación... A ver si podemos reproducir la película mientras... No... Bueno... La parada... No sé si en las opciones... Nos permitirá... Poder reproducir... Vídeo... En segundo plano... Y... Trabajar con aplicaciones... ¿Vale? Pero bueno... Es multitarea... Podríamos instalar incluso aplicaciones como WhatsApp... Si tenemos la posibilidad de hacerlo a través de una tarjeta SIM... Pero bueno... Como estáis viendo... Tenemos aquí nuestra aplicación de... De Twitter... Podríamos instalar o utilizar Handouts... O cualquier otra aplicación de mensajería... Y bueno... Pues trabajar en un entorno completo... Multiventana... Como estáis viendo... La verdad es que funciona... Bastante bien... Y bueno... Pues nada más... Tampoco me quiero alargar mucho más... No quiero aburriros con tanto tecnicismo... Y bueno... Con muchas pruebas... Porque al final lo que interesa es que vosotros mismos... Descubráis toda la potencia que nos ofrece... Este Remix OS para PC... ¿Vale? Así que nada... Deciros que en el próximo vídeo... Lo que haremos es... Utilizaremos la misma versión de sistema operativo... Remix OS para PC... Pero en este caso... Lo ejecutaremos en una máquina virtual... Que se ejecutará sobre nuestro propio sistema operativo Windows... ¿Vale? No estará sobre... Trabajando sobre Windows... En el sentido de que las aplicaciones... Es una aplicación Windows... Sino que es... Una máquina virtual... Propiamente dicha... ¿Vale? Entonces requerirá... Algumas de recursos... Pero bueno... Nos permite tener... Dos sistemas operativos... Completamente distintos... Corriendo... Al un ISO... Y nada más... Espero haberos aclarado... Por lo menos los conceptos básicos... De la instalación... De cómo funcionan... Y bueno... Pues un poquito... Todas las posibilidades que nos ofrece... Este Remix OS... Cualquier duda... Me la dejáis en el canal... En la zona de comentarios... Que yo trato... De aclaráosla... Y bueno... Pues si hace falta que os haga algún otro vídeo... Con alguna... Alguna cosilla más... Bueno... Pues estaré encantado de hacerlo... Bueno... En total que... Y eso es todo... No quiero hablarme... Mucho más... Como siempre... Espero que el vídeo os haya gustado... Como siempre... Agradeceros que estéis ahí... Si os ha gustado este vídeo... Pues os animo a que le deis al botón like... Al botón me gusta... Que siempre ayuda... Que lo compartáis con vuestros amigos... Con vuestros familiares... Porque bueno... Eso... Significará que nos van a conocer un poquito más... En todos los lugares del mundo... Y si no estáis suscritos a nuestro canal... Bueno... Pues que lo hagáis... Porque... Así estaréis atentos a las últimas novedades... Que vayamos subiendo a nuestro canal... Un saludo... Y nos vemos muy pronto... Hasta luego...